aposté mi cuenta sakura y la perdí ayer jugué la revancha contra el hacker más descarado de free fire cuban jt ya te traje a mi gallito drago a ver si vamos a saltar la revancha ahora no me tú sabes que ya te gané bro para que perder el tiempo más te voy a apostar mi cuenta si me ganas te llevas mi cuenta así de fácil ok si tú me ganas yo dejo de ser hacker me retiro por completo y si yo te gano tú me das tu sakura usa cuban es como cortar no que asco activo todo te dije que no ibas a poder contra mí bro si usted quería jugar contra el hacker aquí estamos aquí estamos unos hackers los más duros de la latam así que vas a tener que buscar a alguien que nos rompa porque actualmente lo que ha extraído son malísimos lastimosamente aposté mi cuenta y la perdí por eso hoy estoy buscando a la persona más insana en pvp para que me ayude a recuperar mi cuenta alguien conoce algún jugador que pueda recuperar mi cuenta estaré leyendo los comentarios